Escena 1, Plano 1, Toma 6 Les traigo una historia real que está basada en una anécdota familiar. No es mía, yo a partir de hoy quiero que sea mía porque es una historia muy loca, misteriosa. Le pasó a mamá, a Marta, que ya no está conmigo, pero bueno, se la tomé prestada para traerla y compartirla con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿tienen tu número? No, ¿por qué? Porque yo me quedé sin batería en el celular, recién me doy cuenta. No, pero tienen la dirección. ¿Se las dimos? ¿Sí? Sí, la tienen que tener. Sí, sí, sí. Bancame que bajo más cosas de la otra. Bueno, pero cerrá ahí. Dale. Dale. Qué bueno, chicos. Me ponen muy contento por ustedes. ¿Se acomodaron? Una semana. Danos una semana. Acomodamos una semana. Es cierto. ¿Por qué? Bueno, el camión de la mudanza dejó las cosas mías adentro. Che, ¿el módulo no se le va a llegar a Mateo? Sí, es de Mateo, pero no tiene tiempo. No, además tuvo un quilombo con la novia. Bueno, eso no es nuevo, pero ¿dónde metemos de mí? Yo me lo ocupo. Todo lo apuro. No, tranqui, tranqui. Che, deben estar por llegar los del flete. ¿Querés ir abriendo el garage para ganar tiempo? El garage, imposible usarlo. Está lleno de cajas todavía. No, no las pude sacar. No hay forma. Estoy actualizando cosas de la Facu. Y el auto te iba a decir, lo voy a tener unos días afuera. Por eso. Dame el fin de que me acomodo y lo saco. Bueno, pero no tengo dónde ponerlas. Así que le está costando un toque a Martín. Es el espacio. Tuyo, lo mío y lo nuestro, no. Así que bueno, no sé. Martín. Gime, decime. El estudio, un quilombo. No sacaste nada. Ah, el estudio. Sí, es como la casa. Es un tetris todo. Son cosas que van surgiendo. Son imprevistos. Bueno, imprevistos. ¿Y dónde laburo? Si ese era mi espacio. ¿Era la prioridad esa? Bueno, estoy un poquito ocupada. Estoy con varias cosas de la Facu. Por ahí hay muchos exámenes. Estoy llegando a estar de casa. No tengo tiempo ni el fin de semana. Nos vamos a hacer un espacio entre los dos. ¿Espacio? ¿Tres teles tenés? A ver, nos juntamos la semana pasada. Lo único que te quedaba hacer esta semana era vender, regalar o tirar. Tranquila, sentate. Pégate un baño. Pido algo. Te cocino yo. Hermosa, tranquila. ¿Qué es un quilombo? No, va a quedar lindo. Dame un tiempo. Ahora nos ayudamos entre los dos. Esta casa también es tuya. Tranquila. Pero eso es algo común que pase siempre. ¿O no? Pasa, pasa. Sí, Martín, me contó un gatillo que estás por hacer una película. ¿Puedes saber? Sí, sí. Estoy en un proyecto muy bueno con gente muy profesional. Y la verdad están eligiendo la historia de una anécdota de mamá. que está basada en una anécdota misteriosa de un cuadro. Está muy bueno. Sí, sí, sé cuál es esa vieja anécdota. Sí, sí, que yo siempre la contaba. El artista loca, Luz del Mundo. Digas, sí. ¿Por qué no? Y porque es un artista muy reconocido internacionalmente. ¿Y es? De ser loca, bueno. ¿Y es? Pero es loca. Bueno, acéntrica. Si, si hay algún papel o algo, decime que yo quiero actuar, ¿eh? No, de una te aviso, por ahí estamos armando lo que serían los personajes, tienen que avanzar la historia. Me encantaría. ¿Sí? ¿Vos querés actuar? Obvio que sí. ¿Desde cuándo actúes? ¿Qué, te crees que no estoy apta para hacer eso? No, sí, no digo que no esté apta, pero no sabía que esto... Bueno, pero quiero incursionar en un nuevo campo, ¿no puedo? Sí, pero Martín debe ser para profesionales. No, tranqui, son todos profesionales. Yo soy el único amateur. ¿Qué te metés vos? Bueno, digo, tendré que leer el guión para ver el tono de las escenas. No, tranqui, hay gente muy seria. Van a cuidar la historia. ¿Estás segura? Sí, 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 sí. ¿Todo te aviso? ¿Vos tenés en cuenta eso? ¿Cuál es el casting? Sí, de uno. ¿Vos, Jimé, hacés algo? ¿No? No. No, de hecho, sé menos que ustedes del tema este, porque, bueno, se ha puesto reservado con la edad de los martes. Sí, no sé el guión, hasta dónde llega, si lo concluye, por ejemplo, o es solo la anécdota. No, no, te quiero darle la propuesta. Quiero que avance un poco más. No me gusta pasar presa. Está bueno, va a ser positivo. Sí, sí, sí. Lo están trabajando. Por eso. Así es, es como un tío. Les traje una historia real que está basada en una anécdota de mi mamá cuando ella fue a visitar a su hermana a Buenos Aires. Hace mucho que no se veían, deciden salir a pasear, se van a ver una muestra de arte al Malva y están viendo los cuadros, están disfrutando de la muestra y en un momento escuchan de atrás. Marta, Marta, resulta que esa mujer es Luz Belmundo. Sí, la artista plástica. Y Luz Belmundo le empieza a decir, hola Marta, estaba esperando este momento, sabía que ibas a venir. Mi mamá, ¿qué onda? Porque no conocía, evidentemente, a Luz Belmundo. Y Luz le empieza a decir, vos sos arquitecta, venís de Córdoba, tenés un hijo, Martín, que en ese entonces tenía cinco años. Y dice, vamos a eternizar este momento. Mamá, ya muda, no podía ni hablar. Mi tía la acodeaba, diciendo, ¿qué onda esto? Y en eso, bueno, Luz tomó un papel. Y le hizo un dibujo de esos típicos de Luz Belmundo, hermoso. Se lo firmó para Marta, con mucho amor, Luz, se lo dio. Mi mamá se lo recibió shockeada, así como, bueno, muchas gracias. Se dieron un abrazo y se fue mi mamá. Al dibujo este lo conservó, lo hizo un cuadro, lo enmarcó y lo puso en el living de mi casa. Estuvo ahí toda la vida. Esta historia ya es, por sí, extrañísima, rarísima, pero lo más raro de todo es que este evento coincidió con la desaparición de Luz Belmundo. O sea, fue el momento en el que empezó a crecer la leyenda, el mito de Luz Belmundo, la artista plástica que en el mayor momento de éxito desapareció de la escena artística y no quiso saber nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi casa, gracias a mi mamá y a este encuentro, yo tengo colgado el último cuadro de Luz Belmundo. Corten, corten. Bueno, gracias, Gabriel. Nos vamos a comunicar con vos, cualquier cosita. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Lo oí? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Tienen mi teléfono, ¿no? Si no, cualquier cosa me encuentran en el Facebook, Gaby Gallardo Actor, así como suena, no más. Sí, tranquilo. Chao, gracias. Nos vemos. Bueno. ¿Qué te parece, Nini? Él es. No me digas. ¿Eres el protagonista? ¿Sí? No, 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 a mí no me gusta. ¿Por qué no? Me gustaron más los anteriores, eran más naturales, más... Pero los anteriores no son conocidos. Gabriel ha salido de tele, ha salido un montón de publicidades. Bueno, pero si buscamos naturalidad, entonces yo me quedo con Martín. Que él haga su propia historia, porque va a ser mucho más creíble, digamos, más natural. ¿No sigo a actuar? No. Sí. Martín no es actor. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Quién dijo que tiene que ser un actor el que... No tiene técnica, no tiene experiencia y menos aún tiene reconocimiento. Como Gabriel. Gabriel no representa taquilla, Renata. Bueno, pero vos lo estás pensando con tu mentalidad de productora. Este es mi puesto. Díaz. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Todo en orden. Hola, profe. ¿Qué vemos hoy? Hoy, fuerza de resistencia. ¿Claro? ¿Me llamaste? Sí, Martín, pasa. ¿Para meso? Tu asiento. ¿Cómo andás? Muy bien. Sí, Martín, lo que te voy a decir es off the record. No te lo tendría que estar diciendo. Así que te pido, por favor, que no lo cuentes a nadie. ¿De acuerdo? Tengo una noticia. Aprovecho. En la facultad me ofrecieron la titularidad de física cuéntrica. ¿Pero no eran más horas solamente? No, no, no. Es un cargo muy alto que la verdad no me lo esperaba, pero puede ser importante. Está buenísimo. Está bueno. Gracias. Qué buena noticia. ¿Ya es oficial o no? No, no, no. Tengo que responder. Estoy analizando y... Ay, qué bueno. No, no. A ver si puedo dejar las clases particulares del año que viene que me tienen tan cansado. Es una posibilidad. Qué buena noticia. Te debo trabajar. Vale. Dale, tranquila. No hay apuro. Avísame cuando termines y te abuelo. Felicitaciones. Che, Martín, ¿a vos nunca se te ocurrió vender el cuadro? Debe valer una fortuna. No, no, no. Hay gente que me dice que vale mucho y por ahí me genera la duda de tasarlo. De ver qué valor monetario tiene. Pero venderlo sería como vender la historia, vender el recuerdo. Es como venderla a mi vieja. No quiero. Si fuese mi vieja, yo iba a ser vendida hace rato. No, pasa que es mucha prensa por ahí. Te genera una prensa a gente que por ahí uno no está interesado. Yo traje la historia, la comparto con ustedes, está bueno. Pero por ahí tenés gente más indeseable o por ahí tenés algún eventual ladrón o algún fanatiquito loco de Luz del Mundo que te quiere seguir y quiere el cuadro. Pero ahora que lo vas a poner en una película, ¿no te parece que estás un poquito hasta las manos? No, no, no. Porque me parece que es un ámbito más íntimo. Que está bueno... germinarlo acá. Lo vamos trabajando entre todos. Yo me siento muy cómodo porque me gusta presumirles la historia, que cada uno vaya aportando, que se pueda generar un guión. Viste, vos no sos del mundo artístico, ¿no? Por lo que tenemos entendido. Y por ahí, si no estás habituado, es grosso hacer una película que forma parte de tu vida. Y bueno, no sé, a mí en lo personal me da un poquito de cosa, de que no te expongas mucho. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Mirá que, o sea, meterte con temas personales hay que estar muy concentrado, o sea, bien centrado. Mirá que la verdad que es re heavy eso, ¿eh? Sí, sí, estoy ahí con Gabriel. ¿Qué comes? Pasa de uva. Se me dio ahora por las pasas. Cuando saben caminar, por ahí, cuando quieren escribir algo, me acompañan. Están feas. ¿No gustaron? No. Están buenas. ¿Y Gabriel? ¿Qué onda? ¿Qué persona es que? Bien el pibe, es medio cara duro, pero me cae bien. Tiene actitud por ahí, va demasiado enfrente. Pero bueno, los actores son así, vos lo conocés mejor. No, no todos. Son perfil alto. No, no, no todos. Este hizo el taller con Chávez. Todo bien, las publicidades, pero bájate el poni, loco. O sea, le falta un poco más, me parece. O sea, con Renata hace cuatro o cinco años más o menos que estamos. Y bueno, como que tenemos cancha de ver a la gente y la flexibilidad de los actores, la trayectoria, pero en cuanto a la experiencia, viste, o sea, si han trabajado o no, cómo. O sea, vos ya tenés mucho laburo hecho con él. Está buenas. Sí, bueno, siempre se ha seguido aprendiendo, pero... Vemos. Menos mal que no te gustó. Sí, bueno, siempre se ha seguido aprendiendo. ¡Vamos! Me apetece una lección. Pasa el suficiente. Le hago una pregunta. Tengo una duda. ¿Vale a dar la cama? La sábana, ¿cómo hay que colocarla para que no se deshacen? Hay que hacer una fuerza superior Presionar No puedes girar Fuerza santrífica Ve a eso me refiero ¿A qué? A esto, a nosotros, a salir A volver a encontrarnos La bárbara Tomé una decisión con el cargo que me ofrecieron en la facu No lo voy a aceptar ¿Cómo que no? No, no, y estoy feliz Y lo estoy confirmando ahora ¿Pero qué tiene que ver? Y que tengo más tiempo para vos Para salir a comer Para viajar, para estar juntos Le dedico más tiempo a la casa A los proyectos nuestros Bueno, pero era, no sé, laburaste tanto por eso Y es una posibilidad profesional que está buenísima Buenísima Sí, pero para otros Laburé mucho Pero tampoco me motivó y me apasionó Me está gustando mucho el cine El proyecto de la película Estoy yendo por ese lado ¿Pero es incompatible con el cargo? Sí, 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 porque le quiero dedicar más tiempo a escribir, al cine, a voz La facultad te exige demasiado Me quiero enfocar bien ahora ¿Estás contenta? No sé, es como... No sé, viste que mi laburo es súper irregular A veces tengo un montón, a veces no tengo El tuyo también No sé, es como siempre empezar de cero al final No, no, Jimé Estoy convencido de esto Con vos al lado mío Nos va a ir muy bien Me motiva mucho Bueno, pero... No, no, pero puedo hacer muchas cosas Escribir más Tranquila ¿Tenemos que organizarnos de nuevo entonces ahora? No, no, vos seguís tu vida Yo me voy a acomodar Yo voy a recortar gastos Pero es que no es la idea recortar gastos Pero yo voy a hacer el sacrificio A mediano plazo No sé Che, te trajo una sorpresita Ah, ¿es para mí? Si te lo había visto Lo vi y ese es para Martín Fresquito Muy bueno, bárbaro Sí, no, esta época de milones, viste, es tan increíble No, está bárbaro Me viene bárbaro Esta noche lo atacamos El mundo El famoso cuadro Sí, ese, re not Así es Ah, cierto Sí, lo hizo el laboratorio A pesar del tiempo que tuvo Gabriel Gabriel, compañero de cine Hola ¿Estás filmando? Un poquito ¿Te molesta? Un poquito Un gusto Hola Yo soy Gabriel ¿Qué hace de Martín en la peli? El actor que hace de Martín en la peli Ah, ya vi el casting No sabía Vos capaz que me puedas ayudar un poco también Porque en realidad O sea, mi visita tiene un motivo Es porque te quiero observar Quiero ver cómo te moves acá adentro Los gestos ¿Qué hace Martín? Es para ayudarme a componerlo Como personaje Cómo se llega con vos Con la casa Con el cuadro Todo eso No te jode, ¿no? No, no, no Para nada Bueno, sí Te puedo ayudar De hecho, si observas bien Toma mate y no convida Ahora le voy a sacar uno para vos Disculpen Amor, ¿viste mi celular? No lo encuentro Sí, está en la cocina Ahí en el borde Ahí está Che, ¿sabés que me vendría muy bien también Si tenés Con que me darías una mano gigante? Si tenés fotos Tuyas Tipo de infancia De cuando eras chico Ah, tengo unos álbumes Sí, de cumpleaños Esas cosas Para un actor Son como oro en polvos O sea Está bueno Si tenés Ahí te traigo Una mano gigante Sí, ahí tengo un par Permiso Genial Mirá Acá te logre Te gestiono el matrecito Gracias Che, ¿y hace mucho que están acá? Mirá Fíjate este cuadro A ver ¿Ves? Las diferentes líneas de composición Ah Sí Sí Encontraste Sí Bueno, igual me gusta más aquel, ¿no? ¿Este? Sí Es como un poco más colorido, así Vale, o sea, a mí me suele gustar Sí, puede ser que la técnica esté mejor lograda Sí Sí Ahí Esta es lo que es Sí Bueno, no hay nada Dice Marta Yo sabía que ibas a venir Estaba esperando este momento Qué alegría verte No sabes cuánto me alegra Pero Nosotras no nos conocemos Claro que sí Vos sos Marta Sos de Córdoba Sos arquitecta Tenés un hijo de Tres, cuatro años Martín Sí Sí, sí Se llama así Pero ¿Cómo sabes todo eso? No, no Mira No te mire Yo estaba esperando este momento Porque Nosotras somos hermanas cósmicas Y Este momento es efímero Pero Nosotras tenemos que eternizarlo Espérame un segundo Bueno No, no, no No, no No, no La conocís ¿Cómo no me vas a contar? No la conocís No la conozco No la conozco Sé que No la conozco Pero si sabía todo Mi voz Bueno, no sé Debe estar loca Un delirio cómico ¿Viste qué dijo? ¿Cómo un delirio cómico? ¿Qué te sé yo? Preséntame No, por favor Disimula Disimula un poco Marta, esto es para vos Quiero que lo tengas Estoy muy agradecida que viniste Me alegra muchísimo Muchas gracias por venir Corte Corte Bueno Bien chicas Bien Me gustó Lo único Mariana Que tu Marta Tenga más sorpresa Que se asombre más De por qué la conoces ¿Sí? Y en tu caso Nina Que la luz sea más parecida A la luz del mundo Que queremos nosotros Una mina con más presencia Más empuje ¿Sí? Bueno Vamos a hacer otra toma de prueba ¿Sí? Bueno Vamos con eso ¿Estamos? Acción Mirá Fijate este cuadro A ver ¿Ves? Las diferentes líneas de composición ¡Bum! ¡Eh! ¡Chis! Corte Corte Un momentito Sí ¿Qué haces? Reina Recién llegué con San Marcos Traigo una información muy buena En serio Decime No, olvidate Quiero que se sorprendan todos juntos Quiero decirle a todos Y que se caen de culo Pero adelantame algo No, olvidate Pero está buenísimo Confía en mí Vos presentame Y yo les digo a todos juntos Buenas Hola Hola, Gabriel Hola, Gabriel Gente linda Perdón que los interrumpa Pero Traigo una información muy importante Esa que no pueden esperar Esa que se considera una bomba ¿Qué pasó? Bueno, vieron que estuve en San Marcos Sierra Algunos días Estuve haciendo un retiro espiritual Vine bárbaro Trajiste el fajor, eh Traje, traje Bien, ahí Después doy Pero Hice algo Que no pudo hacer nadie En los últimos 30 años La verdad que estoy muy contento ¿Qué cosa? Pude ver A una tal Luz Belmundo No Tenía un dato Que estaba por ahí Me dijeron que Podía vivir ahí En una casita Fui, la esperé Toqué el timbre Y salió la mina No Estuvimos charlando Estuvo bien ¿Sí? Re lindo El tema Es que estuvimos charlando De muchas cosas O sea, me corroboró Todo lo que sabíamos Hasta ahora Ah, te hiciste pasar por mí Entonces No Nada que ver Estuvimos charlando mucho Igual hablé de vos Hablé de tu mamá La conocí a todo bárbaro Pero el tema es que me contó algo Que es como un poco sensible Gabriel, ¿le contaste la anécdota? La historia? Le conté, le conté todo eso El tema es ese Que... Bueno Tómate con calma esto, por favor Es como medio sensible Pero está bueno ¿Qué más te dijo? Me dijo que Aparte de, bueno Más que hermanas cósmicas Eran Amantes cósmicas O sea que... O sea que... ¿Ven que yo tenía razón? Yo siempre dije que era lesbiana Sí, de acá a la luna Para mí también Sí, espera, espera un poco Para, para, para Belmondo es una artista Es excéntrica A ver, divá un poco Gabriel Te comiste cualquiera Te inventó algo No sé, no sé qué te dijo No sé qué hablaron Pero es una anécdota familiar Yo la sé mejor que nadie Me la contaron Se la conté a poca gente Martín Está bueno esto que te digo O sea, yo fui Hablé con la mina Re buena onda Le conté de vos Y esto suma La verdad que es verdad Gabi, para un poco Sí, para un poco Paremos un poco todos En realidad No, Renata Gabriel tiene razón Esto es muy bueno para la historia No te das cuenta Ese es el giro que nos faltaba Y sí, tiene más sentido Y nos da como más Atracción a la película Renata, estuvo mi tía ahí Estuvo mi tía Susana ¿Por qué no le preguntamos a ella? No es real esto Están inventando para Armar un guión que no existe ¿Qué importa lo que pasó en el pasado? La verdad ¿A quién le importa? Estamos haciendo una película Esto es ficción Y tú no te das cuenta Pero esto nos va a llenar las alas, Renata Martín Tú nos entregaste tu historia Ahora es nuestra Ahora déjanos ficcionalizarla Es ficción Exactamente Gente, ¿dónde tengo que ir? Estoy con cosas Trabajen una semana Después lo hablamos Está todo bien Nos vemos Para, Martín Por lo de tu mamá ¿Cómo está? Bien Bien, bien Estoy Estoy bien Sí, 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 estoy bien Pero que haya tenido una historia de amor con otra mujer No, Maru paró un poco No, no, no existe Eso es un invento para la película No, no, no Pero Mamá nunca Estuvo con una mujer No es lesbiana No sabías nada de la historia No Nadie Nadie sabe porque no existe O sea No te comas eso No, no, no No significa nada Tenés un ratito ¿Para qué? Mira, te invito a tomar algo Charlamos mejor y me contás Dale, sí Me hace bien hablarlo como está bueno Bueno Me están llamando Debe ser de la Facu Bueno, dale, dale Acá te espero y va Ay, contesto Permiso Dale Jime Disculpa que estoy justo con unos ensayos Estoy demorado Mira, tenemos que ir a ver unas locaciones Tenemos que juntar con los chicos No te voy a dar un horario para no para no demorarte pero ni bien me libere te aviso Un beso grande ¿Está? Está, bárbaro Vamos, pero tengo una idea mejor ¿Sí? Vení, vamos Vamos a otro lado Vení Vamos, listo Mira ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Obvio Maru, no tenés chance Pero es que estirar Pero estás tirando el azar A ver ahí Bueno, vos podés aprovechar lo de tu mamá para vos también hacerte preguntas respecto de género y tendrías que reconstruirte también, mami A ver, vos Eso es azar Eso es azar No calculás Y bueno, pero hay que dejar que la vida fluya Sí, sí ¿No estás calculada? No me parece meter eso en el guión No, no, no lo veo Pero si el grupo lo propone ¿Qué dirías? ¿Y si vos te ponés en mi lugar? Ponete en mi lugar No, yo ni en pedo Escuchame Ya, meter toda mi intimidad ahí Exponerme Pero vos sos distinto, Martín Qué sé yo Siempre fuiste re solidario Viniste Contabas tus cosas Exponías así tus sentimientos Somos un amor ¿Te parece que soy así? Sí Sí Y además Pero el guión va a quedar bárbaro Y para vos te podés servir para ir a fondo con la historia ¿Qué sé yo? ¿Le podés dar otra vuelta de tuerca? ¿Una...? No, no, no Otro significado No, no, no Pero tomar ese camino con ese dato no Por ese lado no No me parece No me parece Bueno, mira Hagamos una cosa Nada de medición ni nada Puro destino Si meto la bola ahí Metemos lo de tu mamá y la del mundo en el guión Y si no la meto ¿Vas vos? ¿Estás de acuerdo? Dale ¿Te animás? Y paja la cerveza ¿Y esas dónde van? Acá ¿Pero van ¿Van a quedar ahí? Claro Sacamos estas ¿Y van estas? Sí, yo no sacaría esas Pero mira el color Está buenísimo No, están buenas Aparte vieras Yo que llegué a la tarde Las probé con luz No, no, no Quedan hermosas Perrón que no te acompaña a buscarlas Pero no Yo las pondría Habría que ver dónde Porque yo no sacaría estas De acá ¿No estás cansado? No, Jim Son hermosas Son rústicas Las puso mamá Pasás por ahí Te dan una música Están desde chicos Están ahí Están bárbaras Bueno, pero No sé Ahora que habilitamos El patio El asador Es como que nos enredamos Cuando vamos Y hace ruido con el viento ¿Te enredás? No No Están bárbaras Me encantan a mí A ver ¿Qué es re bien? Lo que podemos hacer Es sacarlas por un tiempo Las guardamos Las limpiamos Que están llenas de tierra Mal Y las volvemos a poner En algún otro momento Le busquemos otro lugar Yo las dejaría ahí Está bueno que lo charlemos Bueno, dale Lo charlamos ¿Cómo te fue? ¿Comiste? Yo ya comí Pero preparé un pollo relleno Riquísimo Así que se calentan Uy, qué bueno Me lo llevo Me lo llevo a la facu Dale No, bien Un día intenso Raro, pero intenso Bien, bien, bien ¿Estabas con los chicos De la película? Sí, sí, sí Sí, la verdad que Muy movido ¿Y qué tal? Bien, bien Aparecieron datos De mamá Por esto del guión Que estamos armando Bueno, bueno Te quieren contándome poco No me quiero rebotar ¿A que no sabés qué? Tengo noticias ¿Qué? ¿Qué pasó? Ordené el estudio ¿Mi estudio? No, mi estudio Puse todas las cosas Que vos no tenés tiempo de mover Las puse en una caja Nada, no las moví De las cajas Están ahí ordenadas Vos después ves que tirás Que regalás Amor, pero esas cosas Son películas Son libros Que también en la tierra Que no te puedo explicar Pero hasta la tierra Es importante ahí No, te estoy hablando en serio Estás poniendo aceite, mi amor No, no estoy poniendo aceite Es importante Vos, pero estás pidiendo preguntas Vos me tenés que pedir permiso a mí ¿Cómo permiso? Bueno, sí Tenemos que charlar Jime Claro Permiso te tengo que pedir A ver Estamos charlando los de las cortinas Nos estamos poniendo de acuerdo Yo te estoy diciendo Cómo tienen que ser las cosas Te estoy diciendo Cómo tienen que ser las cosas ¿Qué querés que haga? Que nos charlemos Decime Que te va a dar Como ando a las pocas Estás muy ansiosa Tranquila No te podés arrebatar así No es una montaña rusa esto Hay tiempos de cada uno Estamos conviviendo Es algo nuevo Anda un poquito más despacio Esto Hablemos Nos pongamos de acuerdo No, no Esto no está funcionando O sea, evidentemente No está funcionando Hacemos las cosas juntos Están mal Vos las tenés que hacer No las haces Las hago yo También está mal Pero cuando le hablamos Los dos están bien No, no Es que hablar A vos se te va la vida En palabras, Martín Pero vos las haces solas Yo necesito laburar ¿Entendés? No tengo espacio Esta sigue siendo tu casa Y la casa de tu madre Las cortinas Ya no te gustan No, no, no Pará un poco Esta es nuestra casa No, no, no ¿Vos tomás decisiones sola? Sí, mi amor Porque hay que tomar decisiones Dejar de hablar ¿Sabés una cosa? Yo me voy a ir hoy Porque estoy tan enojada con vos Que voy a empezar a decir cosas que no quiero Ah, ¿te vas a ir? Sí, me voy a ir ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué te pensás que no tengo dónde ir? Apagá el horno en diez minutos Si no querés Se te encienda la casa Jimena, no seas ridícula O sea, chicos Lo que ustedes tienen que entender Es que la física afecta todo Absolutamente todo lo que hacen La teoría del caos No tiene ese fundamento Si se los tengo que bajar A un ejemplo Real O azaroso Hay una peli Magnolia De Paul Thomas Anderson No sé si la vieron ¿Vieron el bueno, el malo y el feo? A ver si la dan por la tele Sí No había dejado la peli Pero si pueden, véanla Está buena Acá hay un montón de malo y feo Exactamente, Nico Por eso es que vamos A hacer una escenita ahora Tenés un chico que se suicida Se tira del piso nueve Se está por salvar él Probabilísticamente Porque hay una red de contención En el primer piso Pero justo en el trayecto Lo alcanza la bala de una escopeta Le perfora el estómago Justo del piso donde él vivía Porque estaban los padres discutiendo Y esto que va a pasar ahora Transcurre en una fracción de segundo El bueno Que ya no lo tiene en la mira Desenfunda su pistola y ¡Pum! Azarosamente parece que él cargó la escopeta Porque estaba cansado de la discusión de los padres Pero esa teoría del caos Que se activa con esto Que no se puede explicar Se subraya mucho más Y se potencia en la película Pero Acá es donde entra la física Con sus variables a arruinar todo ¿Por qué digo esto? Porque la bala Va en un fluido Que es el aire El aire es un fluido Y el aire también acorta el alcance de la bala Y entonces la física ¿En dónde entra? Es un punto de vista que se va a cambiar Incluso yo puedo cambiar el concepto Y la puedo dejar abierta a la pregunta Me fui mucho del tema también Ya les quité tiempo ¿Lo dejamos para la clase que viene? Sí Listo, decíle a Oscar que ahí voy ¿Te quedás vos un segundo acá con los chicos? Ahí vuelvo, chicos ¿Oscar? Sí, Martín Pasa ¿Estás ocupado? No, no, no Pasa ¿Cómo estás? Siéntate Está bien, está bien Mirá Justo tengo que hacer unos trámites ahora Estoy medio jugado Pero Quería hablar con vos Sobre el ofrecimiento que me hiciste Hace dos semanas A ver ¿De qué color querés que te pintemos la oficina? No, no va por ahí No Mira Me costó mucho tomar la decisión Te lo tenía que decir Hoy me parece que es un buen día Y no puedo aceptar el cargo Ya sé por dónde viene la mano, Martín No te convence del todo lo que te ofrecí, ¿no? Ahora es lo que me vas a decir Que te ofrecen lo mismo en otro lugar por más plata Mirá que sos pillo, chiquilín, ¿eh? No en vano sos mi pollo acá en esta facultad vos Es un puesto muy importante Son muchas horas Son responsabilidades Uno pasa a ser una autoridad Tenés que estar 100% comprometido Y yo físico y mentalmente no lo estoy en este momento Estoy con otros proyectos Con otras motivaciones No puedo ¿Y dónde está tu cabeza ahora? ¿Por dónde pasa tu vida? ¿Se puede saber? Sí Por el cine ¿Qué haces acá? Martín, ¿cómo andás, loco? No, pasaba a verte un rato Después te cuento Che, me abrís que me estoy re meando ¿No está? Che, Martín Perdón por la luz del otro día Como vine y lo dije así enfrente de todo el mundo La verdad, pensé que estabas ayudando No era mi intención Complicarte nada Sí, por ahí contarlo delante de todo Avísame a mí antes No sé Querías tirar una primicia Y era para hablarlo conmigo Primero Sí, me emocioné Era para ayudar Pero no Che, ¿qué andabas haciendo? Unos estantes para la oficina de Jimena Tengo que terminar unas cosas que me pidió Que lo tengo atrasado Qué lindo, qué lindo gesto Che, este veo medio bajo ¿No podés saber? Sí, sí, sí Tuvimos una discusión fuerte Y se fue de casa Y la verdad se me fue de las manos ¿Quién? ¿Con Jimena? Sí, sí, sí Sí, estaba un poco ofendida Y quiero ver cómo retomo con ella Cómo lo hablo No, tranca O sea, el otro día cuando los vi Vi como mucho amor Entonces te daba O sea, va a ser una boludez ¿Sabés lo que yo te recomiendo? Enfócate en el presente De una sola cosa O sea, vamos de una sola cosa Esto de tu mamá es muy Muy Pesado O sea, hay que resolverlo Porque es como viene De tus raíces De tu De tu forma de ser De tu personalidad De tu historia Así que me quedé pensando yo En En Tu tía Susana La de la La de la historia Susana Se la roba, ¿no? Sí, sí La tía Susana Sí O sea, es algo que debes saber Yo quiero volver a tener Un éxito de galería Así que la voy a traer Disculpame Están tocando timbre ¿Quién es? Tía, soy yo, Martín Oh, Martín Qué hermosa casa, tía Me encanta Qué energía Qué buena onda Hablando de energía ¿No podrías abrir Un poquito la ventana Si entra un poco más de luz? Permiso Sí Contame ¿Te acordás que estoy Refaccionando la casa? Sí Bueno, estoy moviendo cajas Está todo embalado Ahí al bañil Todo el tiempo Y estoy encontrando cosas Estoy encontrando cosas De la abuela De mamá Me volví a reencontrar Con el cuadro De Luz del Mundo El famoso cuadro Y no sé De la nada aparecieron Datos E información Que yo no tengo certeza Estoy Estoy desorientado Con eso Estoy confundido Quiero que seas frontal Conmigo ¿Qué relación había Entre ellas? Profesional Amistosa ¿Qué pasó? De todo tipo Sí Bueno, sí Ellos se conocieron Desde muy jóvenes Tu mamá vivía en Buenos Aires Y además de estudiar arquitectura Ella se dedicaba a la plástica Vivía con un Estaba comprometida Con un montón de gente De artistas En Buenos Aires Tu mamá tenía un gran futuro Como artista Pero bueno Después Al venirse Quedó todo trunco A mí me hubiera gustado Porque en realidad Ella fue mucho más talentosa Que Luz Te digo Y qué pasó entre ellas Laburaron juntas Pasó algo Fueron amigas Tenían otro vínculo Y sí Fueron muy amigas Fueron muy muy amigas Bueno Si querés te digo más Sí Vivieron juntas Pero después Tu mamá decidió Por el patriarcado Y bueno Constituyó una familia Con tu papá A quien quería muchísimo Amó totalmente A vos te amó Con locura Mi hermana Así que No sé por qué Te preocupa tanto Este tema Y porque me ocultó cosas Porque no me dijo la verdad Bueno Es que Ella siempre me pidió Por favor Que no Que no dijera nada ¿Para qué? Todo esto sucedió Antes que vos Nacieras O sea que No sé ¿Puedo proponer algo? Y si meditamos Un ratito Aprovechemos Toda esta energía Linda que hay Y la Y la canalicemos ¿Qué tiene lindo Abril esto? Es hermoso Y la puta madre ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Muy buena la casa! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Es que vivo con dos chicos que les encanta pintar, armar todas estas cosas! ¿Viste? ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, vení! ¡Ay, pero una fiesta, sino una escena eléctrica! No, no, yo estoy acá. Ya hice mucho mezcla. Bueno, pero... Dejalo que ya... que después retomamos. Obviamente. ¿Y el trago cordobés que me prometiste? Vamos ya mismo, ferné con coca. ¡Nos vemos! ¡Dale el ferné, Nini! ¡Dale el ferné, Nini! Están haciendo el tour por todos los tragos. No se pierde ninguno. Sí, sí, sí. Si fuera el otro día... Nada, un bar ahí con unas cervezas con miel, qué sé yo, y chocha. Sí, sí, no se pierde ninguno. Sí, perdón, te debo el regalo. Casi no me vengo. Bueno, me bebés... Uno. Y listo, ya está. ¿Qué querés que te regalen? Qué sé yo, Martín, tantas cosas... Bueno, yo lo elijo. Elijo y todo. Dale. Se le cayó el sombrero ahí a la... ¡Apa! Están a pulos. A pulos. Bueno, a ver, voy a ser solidario. Sí, se lo va. Me ponen una casita de grabar. Placa, disculpá. Chicos. Vení. Martín. Dejala la mía. Chicos. Están acaramelando a fútbol. Mal. Sí, ¿de quién será la chica? Mira, regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, es todo. Puedo tocar. A ver. ¿Me cae bien? Demasiado bien te queda. Gracias. Mira. ¿Te hacen juego de las luces? No. Me hacen juego de las luces. Me pegó un poco la pita. Y eso de niñe es fuerte. A ver. Sí, está bueno. ¿Qué tengo? Para grabarte. Ay, no. No, discúlpame, pero no... No sé, me parece que... ¿Te lo da? No, no. Perdón, perdón. ¿Te quiere confundir? No, no, me entusiasme. Perdón, perdón. Está lindo igual. ¿Vamos a tomar algo? Abajo. Dale, vamos. Está, está, está. Bueno. No, no. Marta, ahora sí quiero mucho para vos. Venata. Ey. Escucha, ¿no da para que se pongan así estas minas? La escena no es así. Martín, yo te dije que te vamos a cuidar. Queda muy torta, es cualquier cosa. La idea no es que vos te incomodes, la idea es que... Pero cuiden la forma, o sea, se están yendo al carajo, no da. Pero tu historia es re interesante, escúchame. Así que, dale, metele pilas. Profesor de física, que tiene cuantos años, 17 años de noviazgo. Tenés una vida muy cinematográfica. Yo la quiero explotar más en eso. No, 14 años de novia. Bueno, 14 años, bueno, entonces re cinematográfica. O cómo se conocieron, qué es eso de enamoramiento. No, 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 no me parece, no, no, no da. Vamos a hacer una película diferente, con una estética de la década del 70. Yo que vos, ya me pondría, con el tema del guión, a escribir. Sobre todo, ¿sabés qué me interesa? Yo tengo que escribir esto ahora. Te doy una semana. Te hago algún avance, no sé, déjame ver. Confío en vos. Te doy una semana. Te doy una semana. No, 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 no. Gabriel. ¿Qué haces acá? ¿Pasó algo? No, ¿qué crees? Las 11. ¿Y Martín? ¿Dónde está? En su habitación, no, tranqui, no. No pasó nada. Ayer volvíme un poco tarde de una joda que tuvimos y Martín estaba un poco estomado y lo dejé acá, no quería venir a sol. Buen día, lo que te... ¿Cómo? ¿Está bien? A sol baño. ¿A dónde fueron? A una fiesta, cumplía años una chica del... de la peli, Maru. Igual, tranqui, o sea, tomó un par de copas de más. No es que no podía, no es que tenía un coma alcohólico o algo así. Martín. Estuvo bueno, sí. Lo vi relajado, Martín. Estuvo bueno. Che. ¿Cafecito? Yo sí, permiso. Martín. Volvió el ajime. ¿Qué? 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 Che, eh... ¿Te puedo pedir algo? Tenés que paciencia al mar, tú. Trátalo bien, ¿por qué? O sea, vine y tenés unos días jodidos, difíciles. Yo lo trato muy bien a él. ¿Por qué hacía eso? No, por esta bomba familiar que le tiraron, viste, de que la madre era lesbiana y todo eso. O sea, no sé, lo estaba tomando muy bien. ¿De qué me estás hablando? Que la madre andaba con Luz Belbón cuando era joven. No. ¿Cómo? Eh... O sea, que la madre estaba con Luz Belbón, pero igual después te cuento. Ya está trabajando. Martínez. ¿Qué haces? Buen día, loco. ¿De quién vino? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Estás bien vos? ¿Qué pasó? Eh, nada. No, bien, bien. Me estoy despertando. Todo bien. Todo en orden. ¿Qué hicieron anoche? Anoche nos fuimos a saludar a Mariana en el cumpleaños. Una chica de la película. Pero bien, 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 todo bien. Fui un rato, lo fui a acompañar a Gabriel y, bueno, me volví tarde, pero no era muy importante. ¿Y qué es eso que dice Gabriel de tu mamá con Luz Belmondo? ¿Qué noticia es esa? Che, yo creo que me tendría que estar yendo. Ahí te cuento. Sí, mira, no. Eh, che, Martín, me aguanté un poco de plata. No vine, no, viste, no traje la bici. Me quedan 10 pesos. Soy Marta. Soy de Aries. Nací cerca del mediodía. Y... Supongo que te interesa el arte si estás acá. Digamos que sí. ¿Así que vos sos artista? La mejor de todas. Qué fe que te tenés. Muy típico. Y es la verdad, no tengo por qué mentirte. No, cierto que no. ¿Y dentro de qué estilo te considerás? Y a mí me interesa pensar lo contemporáneo. Es decir, lo que está de moda hoy en día. Y tratar de ponerlo en perspectiva, como en abismo. ¿Te referís al arte pop o no? Pero hoy en día todo es pop. Sí, pero no me gusta el pop producido, sino más la inmediatez del pop. Nada intelectual, nada de ese estilo. O sea, ¿te referís a The Happening? Sí, tal cual. Andy Warhol y The Factory. Bien. ¿Conoces a esa chica de Andy Warhol? Eddie Sidwick. Sí, me encanta. Bueno, corten, corten, corten. Bueno, chicas, tristísimo. Aburridísimo. Todo el equipo se me está durmiendo. No sirve. Le faltó, le faltó pasión. Está muy frío, muy duro, muy insulso. No, Renata, insulso. Está bárbaro, está re erótico. Hay sensualidad. Se están comunicando, están hablando de arte. Se están mirando los ojos. Incluso asisté a Eddie, que era la musa de Warhol, dando a entender que le gustaban las mujeres. Está muy bueno, está profundo. Martín, te dije que eso no iba a funcionar en el guión. No está funcionando, no nos está sirviendo. Tenemos que cambiar la energía, la onda entre ustedes dos. Tiene que ser más real. Por ejemplo, que se note que hay deseo, que se note que hay fuego entre las dos. Que hay ganas, que son dos minas que están calientes una con la otra. Viene y te dice, por ejemplo, no sé, mi amor, el sábado vamos a lo de mis padres a comer. Vos la agarrás y le decís, sí, mi amor, el sábado. ¿Entendés? Le repetís lo último que dijo y listo. Y así la tenés desconforme, así alegre, hermano. ¿Y vos, culiado, la semana pasada, con Romy, estabas para el orto? Bueno, pero viste, yo me voy con Romy. Es diferente la relación a la tuya. Con Romy se enoja un día y de repente yo le digo, bueno, no te veo por unos días y ya está, se arregla. Vos con Jime tenés algo distinto. Vos con Jime tenés algo muy especial. Con los sueños han fortalecido la relación que tienen. Yo los veo de frente y los veo como un viejo roble, firme como un viejo roble, ¿entendés? Vos tenés algo muy lindo. Un roble que tiene hormigas por dentro, que se está corcomiendo, digamos, no. ¿Qué me trajo algo? Desastre. No, las cosas están difíciles. Pero sabés que vos sos un orgulloso de mierda, porque en realidad vos lo que tenés que hacer es volver con Jime. Escuchame, vos tenés que volver con Jime, arreglarle todo el escritorio, dejárselo pipí cucú, toda la estantería, que ella venga, se ponga contenta con vos y tenerla súper alegre. Y cuando quieras, le vas y te chamullás a la piba que te gusta, la de la peli, ¿entendés? Y la tenés cuando la querés ver un ratito, la ves a la piba y cuando no, está con Jime, estás bien. Vos te está escuchando, vos te escuchás lo que me decís. ¿Por qué? En la misma frase me decís que vuelva con Jimena y que le metas los cuernos con otra mina. Sí, Tincho, eso. A eso me refiero. Qué lindo ejemplo, la verdad. Eso es, Tincho. No, igual lo segundo lo veo muy, muy, muy difícil. Es casi imposible. Ya está coqueteando con el actor este, el que hace de mí. Está pegado en onda con Gabriel. Ah, con ese medio gay que me contaste, Sil. ¿Por qué? ¿Qué onda con el loco ese? No, qué sé, ¿viste cómo son las minitas ahora? Le gustan los tipos afeminados, sensibles, que están todo el día comprando su producto, los metrosexuales. Sí, 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 es verdad, es verdad, están... Están pegando onda. Igual conmigo tuvo buenos gestos. Pero la actitud esta última, la vuelo con traición. Me da por las bolas. ¿Contraición? Sí, se va a un cambio. Sí. ¿Pero vos le dijiste que a vos te gustaba este piba? ¿Vos le contaste eso? Mirá, justo. Ahí te tiró la nave. Acárate. Hablando de Roma. ¿Quién es? Ahí viene Gabriel. Justo. ¿Y qué viene a hacer? No sé, siempre viene porque ya siente que es su casa esta. Viene, sin avisarme, pero todo bien. ¿Pero estamos trabajando? No, más vale, ahí le digo. Martín. ¿Cómo andas, loco? ¿Rajel, taladra? ¿Te voy a preguntar? Mateo. ¿Un amigo? Mateo, ¿cómo andas, loco? ¿Qué tal? Amigo Martín, amigo mío. Ajá. Sí, me quedé mal con vos lo que otro día. Porque vi cómo te bardearon Jimena. Perdón, ¿qué Jimena? Niní y Renata en el curso. No, igual le cansé al toque, me di cuenta y me fui rápido. Me fui a escribir. O sea, pero, sí, qué bueno que estás escribiendo. Estoy mejorando, digamos. Ya le puse cosas que las interpreto mejor. Están buenas las devoluciones. ¿Puedo leer? ¿Puedo leerla? No, pasa que son muy viscerales. Las saqué rápido. Prefiero pulirles y releerlas yo una vez más. Pero mirá que ahí está lo mejor. O sea, en eso que sacás de una, está lo mejor. O sea, está lo verdadero, lo sincero. El alma humana está en esas páginas. ¿Cómo se está insistiendo el pli de acá, eh? Bueno, no, está, está motivado. Te comiste un Pablo Coelho, así que hablás tan así. El gran autor Pablo Coelho, ojalá. ¿No? ¿Sí? Y esa parte, o sea, no sé si leíste Pablo Coelho, pero aparte, yo estoy tratando de ayudar a Martín. O sea, yo soy un amigo tratando de ayudarlo en este momento que está pasando para que lo canalice por el arte. Tratando de ayudarlo. Y ese autor que tanto te gusta no dice, no menciona nada de engañar a tus amigos, las novias, con las novias. En lo que yo leí, no. No, no, no. ¿No dice nada de engañarlo o no? No, no, no. Aparte, no sé, ¿te referís qué? ¿Yo con Jimena? No, 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 no se trata de Jimena, no, no, no. O sea, la respeto a full a Jimena y no le he mirado ni el busto. No, 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 para, para. No es Jimena, no es Jimena. ¿Viste? ¿Se viene así con esos aires de Rabí Shankar, así, de Dalai Lama? No, 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 eso no te lo permito. No hables de gente que no conoce. ¿Vos estuviste en la India? No, no, no hace falta. Bueno, entonces no hables de... Es muy irrespetuoso de tu parte. ¿Qué pasa, Martín? Tranqui, tranqui, después lo hablamos. Escucha. Yo estoy ahora acomodando la estantería, quiero terminar la oficina para Jimena. Las cosas no están bien con ella. Caíste en un momento que por ahí no da. Qué mal que me pone toda esta energía tan negativa, así. Bárbaro del taladro, déjamelo. Gracias. Te agradezco, teneme esto. Y nos juntamos el fin de semana por ahí. Porque no, ahora estoy, quiero terminar esto. Yo entiendo las indirectas, así que si quieren que me vaya, me voy. Si no soy bien recibido, me voy. No es indirecta, no es indirecta. Bueno, nos vemos, Martín. Y te recomiendo algo, abrí las ventanas porque hay una energía hedionda acá. Tranqui, tranqui. Hola, Martín. Amor, ¿cómo nos hace? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Todo en orden. Quiero verte. ¿Te gusta el lugar? Sí. Nos trae buenos recuerdos. Bueno, te cuento. Bueno, te cuento. Muchas decisiones. También te quiero involucrar a vos, pero son muy importantes. Arranco por la casa. Estoy moviendo cajas. Estoy haciendo mucho lugar en la habitación. Y en la habitación de invitados la estoy llevando al lavadero. El jardín lo voy a arreglar. Y voy a vender un montón de muebles. Todos los muebles viejos de mi abuela, de mamá, todo eso lo voy a vender. Voy a aceptar el cargo que me ofrecieron. Y eso lo veníamos hablando. Esa responsabilidad la voy a asumir. Voy a dejar la película para dedicarme 100% a la facu. ¿Qué te parece? No hiciste nada, Martín. Hice un montón. Tomé decisiones. Me encanta esa sonrisa. La extraño mucho. A ver, voy a, voy a, voy a. No hiciste nada. Es que ya sé lo que quiero. Estuve hablando con Mateo el fin de... Y me hizo ver muchas cosas. Me cambió el punto de vista. Empecé a tomar decisiones. Sé que quiero cambiar. Y vos estás en el cambio también. Vos sos parte de eso. Mira. Me parece que... Que ya tenés que dejar de... De pedir opiniones. Y de ver qué quiere la gente. Y de pedir opiniones sobre tu vida. Que te fijes en qué querés vos. Qué te haces feliz. Dime, yo te quiero a vos. A vos te quiero. Vos me haces feliz. Vos me centrás a mí. Sí, eso está todo bien. Pero no puedes depender tu vida de mí. ¿Entendés? No es un cambio eso. Ya lo intentamos y no funcionó. Ha pasado muy poco tiempo. Pasaron muchas cosas en el medio. Me parece que tenés que transitar esto solo. Y yo también. Yo tengo mucho trabajo. Pero no te das una idea. No tengo ni tiempo de ponerme a pensar en nada más. Y está bueno. Está bueno. Aprovechemos esta oportunidad. Vos haces los cambios que quieras. Y nos juntamos cuando te den ganas. Y si yo también tengo ganas. Y viendo cómo sigue. Pero... Esta conversación no tiene sentido. Es de nuevo seguir hablando de lo mismo. Es el baile que se escucha en el ruido de la madera. Hola. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo va ese guión? Bien, bien. El guión, bien. El guión, bien. Yo ando... Ando con decisiones. Mirá, quiero ser sincero con vos. No estoy pasando un buen momento con la película. Al guión lo manosearon mucho. Le sumaron ideas que para mí no suman demasiado. Yo pensé que lo iba a controlar más. Y está como muy contaminado. No lo siento propio. No siento que tenga contundencia. Yo con el grupo no estoy bien. Bien, prefiero abrirme de la película. Y que siga alimentando el grupo. Ya no lo siento propio. No lo tomes a mal. Bueno, mirá. Pero te lo quería decir. Mirá, Martín, yo te vi un poco perdido, un poco confundido. No te lo quería decir. Quería darte un poco más de tiempo para que madures el proceso creativo. Pero todo tiene que ver con esto. Pero bueno. Mira, una de las ideas que se me ocurrió fue... ¿Por qué no probar con una persona que te ayude? Alguien del equipo que tiene mucha experiencia. Pasa que es muy personal. Es propio. Es una anécdota. Es algo familiar. Es íntimo. Yo lo compartí. Pero no sé si da para... Sí. ¿Cuál de estos? ¿Cuál de los este? Luciano, ando y decirle a Nini que lo solucione ella, que me tiene los ovarios por el piso. Este... No sé si... Yo te agradezco la vuelta, pero... Pensé en Maru. Maru tiene mucha sensibilidad. Sabe mucho del tema. ¿Vos sí? Tiene onda con vos. ¿Te parece, no? Ah, me parece, mirá. Maru, Maru, ven un segundito, por favor. Ella ya sabe todo el tema, ya vamos a charlar. Ah, boli. ¿Qué hace, Martín? ¿Cómo andás? Acá estábamos hablando del tema guión. Eso que hablamos la otra vez, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué no coordinan entre ustedes cualquier cosita? Probamos un par de escenas que trabajen en conjunto. Y si no te sentís cómodo, revemos la decisión, ¿sí? Ese, Martín, ¿vos viste la vida de Adel? No, ¿cuál es esa? La que va a Nocans, la francesa. Ah, sí, 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 la de las dos mujeres que son parejas. Claro, sí. Escenitas de sexo a full ahí. Sí. Bueno, pero a ver más allá de eso. Está bueno que lo tomemos como referencia para la peli, porque en la escena de ruptura está bien claro quién deja a quién. ¿No? Sí. Tenés un contraste ahí. Siempre tenés una que está más enamorada, que está más metida, que es la que termina sufriendo más, y la otra que la deja, que la traicionó. Sí, se nota, se cambia, ¿sí? Sí, bueno, pero a Adel no creo que la hayan traicionado. Sí, sí, pobre Adel sigue con su vida rutinaria, monótona, y la otra, para colmo, sigue en el ambiente artístico con otra, con una pareja nueva. Es que no me parece que le estás exagerando un poco, le estás metiendo mucha interpretación de más, me parece. No, ¿por qué? A ver, si la chica del pelo azul, bueno, esa, le gusta a otra artista, ¿por qué no se lo dice de una a Adel y chao, deja de dar vueltas? Bueno, pero igual no la traicionó a Adel. La traición, Maru, es una cuestión de ambientes, de contextos de cada uno. No, ¿en qué sentido? Adel, monótona, rutinaria, no se anima a cambiar de vida, no elige pasión, sigue siendo profesora, sigue por la misma vida siempre. Y la otra, dale que va, artista, caravana, happening, qué sé yo, elijo chicas, libertinaje. Para, 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 o sea, digo, a ver, primero que no es tan así, y segundo, para esta historia, es tu mamá la que está en el mismo ámbito artístico, así, divertido, como vos decís, y que decide dejarla a la del mundo y se va con un tipo más formal y a hacer otro tipo de vida. O sea, no sé vos de qué historia me estás hablando. Depende. ¿De qué depende? Depende de qué historia quieras vos, de qué punto de vista. No sé, Martín, me estás volteando, no te entiendo lo que me querés decir. Ah, yo te volteo, no sé, claro. Sí, no, decime de una lo que me querés decir. Yo ya te dije de una que estoy hasta las manos con vos, que me encantás. Igual, frente mío, con Gabriel, coqueteando, empezando una historia. Pero con Gabriel, pero si Gabriel no es gay. No sé si es gay, pero te gusta, capaz que porque sea gay, no sé. Sos celoso. Ay, yo soy celoso, por el colmo. Sí, sos celoso. Ay, Martín, te han ido. Te acompañan a mí, me voy a fumar algo. Yo celoso. Muy celoso. Sí, Martín, y si les decimos a las actrices que improvisan la escena, sale, sí, por lo general sale muy bien, porque le tiramos la consigna de la ruptura y ellas con, bueno, le meten el cuerpo y sale mucho más orgánico, más natural y en función de lo que las actrices van improvisando, nosotros aprovechamos y guionamos. Claro, no atarse a un guión, digamos. Sí, que surja también de lo real que pasa en el momento y buscáis ese equilibrio entre lo real y lo ficcional también. ¿Y cómo sería esa parte? Mira, una amiga de Lima me enseñó una técnica que usamos con Renata. Le tiramos a las actrices una consigna. O sea, la pauta es que piensen en la escena que la relación emocional, un aspecto positivo o negativo del otro personaje, digamos, o sea, lo que te gusta o lo que no te gusta. Y por otro lado está el deseo. En este caso, por ejemplo, la que hace de Marta, el deseo es la ruptura con Belmondo. Entonces, ¿qué pasa si se cumple ese deseo y qué pasa si no se cumple? ¿Entendés? Digamos que yo, te diré, lo improvisamos nosotros. Yo tengo que decir qué me gusta a mí de vos. No, pero no me lo tenés que decir, perdón. O sea, te lo guardás para vos, te sirve para la escena, digamos. A ver, a ver si lo entiendo. A mí me gusta tu mirada. ¿Cómo sonráis? La cargajada está bárbara. Ay, pero vos seguís insistiendo, Martín. Y vos tendrías que decir qué te gusta de mí. No, en ese caso, yo pienso lo que no me gusta. ¿Y qué no te gusta de mí? ¿Querés que te diga? Mirá, sos estructurado, sos celoso, eh, vueltero. ¿Celoso? No, no, no. Pero además no te lo tengo que decir, así que ya está. Sí. ¿Improvisamos entonces? Hay como mucha tensión, es muy visceral. Pueden salir por ahí cositas medias ocultas, oscuras. Sí, no sé, estoy muy segura. Pero mejor si sale, eso es lo más jugoso de la escena, claro. Más natural. Sí. Y bueno, se te deja más tranquilo que lo decida Renata y punto. Luz. Estoy embarazada. Y decidí que mi vida está en Córdoba. Yo sé que lo nuestro es muy hermoso y muy intenso. Pero la realidad que me toca hoy es otra. mira, vos tenés que estar tranquila. Tenés que dejar que fluya. Tu alma es libre de elegir y así como en su momento elegiste estar conmigo, ahora el destino te pone a otro camino. Y está todo bien con que sea así, porque yo sé que nuestras almas siempre van a estar unidas. Por eso no me preocupo. Y vos tampoco tenés que hacerlo. No te presiones. Sí. Tenés razón. Aunque el destino que hoy en día me toque sea distinto, nosotras vamos a estar unidas. Ahora, ¿quién es el padre? No será mío, ¿no? No. ¿Qué vas a hacer con con tu carrera artística? Y supongo que la voy a seguir allá en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí. Pero si en Córdoba solamente hay iglesias. Bien, corten. Bien, chicas. Excelente. Me encantó. Muy bien. ¿Cómo bien? Salió redondito. ¿Cómo bien? ¿Esta escena así está guionada? Así hablan. Ni siquiera se besan. Ni siquiera una lágrima. Yo no vi nada. A mí no me parece que esto funcione, Renata. Aquí tiene que haber llanto y pelea y luego amor y luego reconciliación y luego pasión. Vas a acabar así la película. Son actrices, saben lo que hacen. No son marionetas tuyas ni del mercado ni para vender tíqueras y demás. Ellas hicieron su trabajo y lo hicieron perfecto. Bueno, pero las actrices profesionales. Las cuestiones quedan así. A mí me gustó. Listo. Gracias, chicas. ¿Quedó? Che, no me gusta cómo quedaron las cosas entre nosotros. Era muy lindo como para que esto termine así, ¿no? O sea, vos tuviste tus cosas, yo tuve la mía, pero estaba buena. La verdad que te mentiría si digo que no te extraño. Bueno, juntémonos a charlar, démonos una oportunidad, algo. O sea, se puede arreglar. Cuando puedas, llámame, Martín. Che, no me gusta cómo quedaron las cosas entre nosotros. ¿Martín sos vos? Sí, boludo, estamos al lado, en el mismo baño. Boludo. Ya me estaba asustando, pensé que estaba como mi tío el loquito que escuchaba voces. Sí, tenés razón, salí y hablamos, está todo bien, hay que hablar, hay que arreglar las cosas. Te mandé un whatsapp. ¿Estabas haciendo lo segundo vos? No, estaba meditando. Che. Está, está, me cayó la ficha. Pasa que yo me subí a la moto muy rápido cuando vos te fuiste a ver a la Belmondo. No me dijiste nada, los chicos tampoco, pero vos sos así. Eso, arregló todo el cariño, digo. Sí, fue todo con buena intención, pero bueno, está todo arreglado. Está, está, está. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Muchachos, en diez minutos, salimos. Listo. Che, me va, qué no. Disculpa, ¿la maquilladora nueva? No. No, no, no. Ah, ¿necesitas algo? Solo ver, ¿qué están haciendo? El ensayo de una peli. Ah, mira, ¿y es documental, ficción? No, ficción. Ficción. ¿Sobre qué se trata? Sobre Luz Belmondo, la artista plástica. La artista plástica. Sí, sí. ¿Y el guión de quién es la historia? Mira, la escribió el chico que está ahí de camisa azul, está, bueno, basada en la historia de él, de la madre, en realidad. O sea, que es ficción, pero una historia real. Sí. Basada. Sí, sí, sí. Y, bueno, al principio tuvimos ahí, tuvo un par de problemas, pero le puso ahora una garra y va a quedar buenísima la peli, muy profesional el flaco, la verdad. un amor. Bueno, linda. Última pregunta. Ella es Renata, ¿no? Y Barra, la directora. Sí, sí. Ah, también dirige esta película. La dirige. ¿Querés que te la presentes? No, no, tranquila. Bueno, deben estar ocupados. Anda, yo me quedo un minuto más. Bueno, Che, chicos, seguimos. Hay que quedar, Renata. Sigo, ¿eh? ¿Sabés lo que me acuerdo mucho? Te escucho. Los cumpleaños de la infancia. Eso lo tengo muy ligado con ella. Porque eran, eran prácticamente obra de ella. Los cumpleaños que yo tengo de la infancia, del jardín de infantes, de la primaria, eran un ritual tan lindo. Era siempre el mismo ritual, pero a mí me encantaba, me cagaba de gusto. una semana antes se paralizaba la casa. Venía la tía Susana de Buenos Aires, venía a ayudarla y había un montón de olores, de costumbres, de cosas que me las acuerdo tal cual. La Marta siempre se preocupaba de que yo no me enterara nada. La torta, el regalo mayor, las sorpresitas que le daba a cada uno. Todo yo me enteraba el día de mi cumpleaños. Durante seis, siete días era total misterio y se reía mucho. Estaba muy feliz. Ella lo disfrutaba tanto o más que yo. Y vos sabés que había un cumple, hubo un cumple, hubo un cumple que no la pasó muy bien. Hubo un cumple que yo me di cuenta sobre toda la noche. Que yo siempre tenía la misma costumbre tonta de que me sacaban la foto después de que me cantaban el cumpleaños, a mí me sacaban la foto y yo no miraba la cámara, la miraba ella. La miraba porque sabía que la estaba disfrutando mucho. Porque era el momento de ella. Y yo la miré y la vi muy triste, la vi mal. Y ponía cara de piedra, la careteaba hasta que se fue la última persona. La vi como contenta pero fingida. Y cuando se fue el último invitado se fue al baño, al baño de arriba se fue. Cerró la puerta y se largó el baño de arriba. Y yo estaba asustada porque estaba escondida y no entendía nada. Y fue mi tía la siguió y no quiso entrar. Se quedó en la puerta con la mano era como que le respetaba el llanto. Y esperó un rato y le dijo y si ese cuadro que tenés ahí ese cuadro está todos los días recordándote lo que pasó. Y mirá ahora ahora me cae la ficha. Ahora me doy cuenta de todo lo que está pasando. Perdón. No, qué bien. ¿Querés que pongamos esto en el guión? Y si, si es la verdad. Además, lo tengo que aceptar, agarré lo que pasó. Sí, hay que darle para adelante. Está bueno. Gracias. Gracias por acompañar. Hola, Jaime. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo les juro, yo peleé por ustedes, yo peleé por el proyecto, creo muchísimo en todo lo que hemos logrado, pero no, no había forma de convencerlos. Pero no, es un motivo válido. Hay un montón de formas de financiación alternativas. Sí, por favor, no, a ver, si no hay plata no podemos hacer la película y vos lo sabés muy bien. Bueno, Renata, no se puede todo en la vida. Ah, no, Nini, no seas así de forra. A ver, para, sí, sí, para, 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 nos tenés que aclarar bien esto, esto no puede quedar así. Hola. Sí, hola, ¿nos escuchás, Nini? Hola. Hola, Nini, ¿nos escuchás? ¿Nos corto? ¿Qué hacemos ahora? No, algo del financiamiento colectivo. No, está buenísimo eso, aparte, yo estaba pensando en algo, que hagamos como un videíto de eso, bailando, todos juntos, alegría, la gente se copa, después los comparten, se viralizan. Ay, Gabi, yo entiendo tu idea y tu buena intención y todo lo demás, pero me parece realmente que no va por ahí la cosa. Nosotros necesitamos un financiamiento real de la película, ¿sí? Así como estamos, no podemos salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.